Bueno, buenas, cabros, ¿cómo están? Yo de nuevo en mis super tutoriales Hoy chicos vamos a hacer con la carpeta llevando al profe que es este mismo panel vamos a hacer, si es que nos da bien el tiempo, estos cuatro elementos, el listar el agregar el modificar y el eliminar, ¿ya? La idea es que tomemos en este caso voy a utilizar el modelo que mandó el Harris que trabaja con PSQ Lite yo en este panel estoy trabajando con MSQL La idea es llegar a ser desde el archivo que mandó el Harris con el proyecto ya montado listo para echar a andar empecemos a trabajar desde esa base y empezamos a construir un un club de usuarios así que vamos allá ya, si se dan cuenta este es el el RAR que mandó el Harris yo aquí tengo una carpetita que es donde voy a tirar esto para acá y vamos a ver vamos a ver que tenemos vamos a ver que hay no he visto yo que es lo que tiene esto eso no me sirve de nada reactiven mi ambiente que es esto vamos a editar y que es esto y en el 80 se supone que con esto ya podría ya andar todo de una ya entonces lo primero vamos a abrir nuestra ventana de comandos vamos a ir a esta ruta ya que sería cd.jango 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 y sería cd.jango cd.jango si funciona funciona cd.jango a ver activar el ambiente se me va que hay en el pip install ah bien pip install django instalamos Django vamos a instalar Pilo ahora que nos va a permitir la carga de imágenes a la base de datos vamos a poner estos torpeditos al lado de la ventana luego se ve admin que tenemos aquí ah ya el manage.pay entonces hacemos el python vamos a ver que me dice python muy bien python manage.py aquí y dice que oh bueno mi hijo no dividió las 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 migraciones vamos a ver rocajos 80 10 nada maravilloso se parece a un panel que conozco si el harry me lo copio por si acaso ya vamos lo primero vamos a borrar todo esto vamos a aquí dejar el home y vamos a dejar aquí unos usuarios nomás solamente el menú de usuarios es decir vamos a hacer solo esto hasta aquí ya entonces vamos ahora a irnos a nuestro visual studio vamos a abrir carpeta nos vamos a ir a web admin es el administrador ya necesito aquí yo tengo la aplicación administrador ya que ya está iniciada y está el archivo del proyecto así que esta es la carpeta que vamos a abrir si se dan cuenta aquí tengo ya todo lo primero que voy a mirar el settings a lo web host vamos a dejarlo en cualquiera debut host no quiero debut ya está la aplicación registrada enviando la base de datos vamos a trabajar con la SQLite que está aquí y las URLs static están configuradas y templates estamos listos ya tenemos el esto ya está listo ya vamos a trabajar al tiro en el index master vamos a revisar que hay aquí ya este es el ceder menú top navigation lo necesitamos creo y aquí va el contenido ya está listo esto ya el menú donde está el menú aquí está el menú ya vamos a empezar a eliminar todo lo que no nos sirve home y forms eso se va este li se va este otro li se va este otro li se va y este otro li se va creo que vamos a ver como nos quedó ahí queda esto de abajo vamos a volver al visual div class menos section este debe estar por aquí vamos a eliminarlo también ya aquí tenemos lo que necesitamos que se muere tanto encargar esto algo mate detalles eh footer buttons esto no lo necesito esto está ocurriendo bien si y se está volando mucho encargar dejar y si sus frameworks se me había llevado pegado muy bien no oh se cayó esto ahí si ahí no ahí no ahí no se nos cayó esto ya voy a hacer todo el cambio guardamos y aquí donde vamos a dejar el debug true esto está bien ahora si vamos de nuevo vamos de nuevo ya esto no lo hagamos más aquí en vamos a empezar a eliminar de a poquito tenemos uno li este se va 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 este otro menos se va es igual se va es igual se va vamos eliminando de afuera hacia adentro mejor ahí si ahí si ahí si de acá entonces el home vamos a eliminar vamos a eliminar todo esto porque necesito un menú y vamos a el estar alevar modificar y eliminar así que dos se van vamos a guardar actualizamos no ya no es no tiene hacia abajo este sí ya vamos a poner un gusto adiós vamos a poner listar alegar modificar y eliminar un momento estos links a mí no me sirven así que los vamos a dejar ahí comentados o sea un link a nada porque todavía no tengo creadas las vistas que más nos queda FA home aquí podemos poner user que obvio es FA user en la clase del del ícono vamos a ver sí ahora tengo usuarios y le cambio el ícono a users y ahora este contenido lo vamos a borrar todo para esto nos vamos al index que extiende desde index master y aquí todo esto lo vamos a eliminar y me faltó uno rise call y de ahí vamos a borrar hasta abajo esto nada me sirve vamos a ver qué más tenemos que borrar aquí tenemos que dejar solo un 10 solo el right call solo solo esto vamos a poner un h1 que llega hola veamos qué me resulta hola estamos perfecto entonces ahora que tenemos listo el template para trabajar necesitamos crear nuestras fistas para cada uno de los elementos entonces nos vamos aquí a templates ya para hacerlo un poquito más ordenado yo voy a poner una nueva carpeta que se va a llamar usuarios y dentro de esta carpeta voy a crear los archivos para cada uno listar.html vamos a crear agregar.html un punto vamos a agregar el eliminar.html y vamos a agregar el agregar listar eliminar actualizar punto .html ya la gracia es que aquí a todos vamos a copiar el mismo contenido del index a todos para que para que cada uno de estos sitios herede de index.html ya este va a ser actualizar este va a ser agregar este va a ser eliminar y este va a ser listar ahora otro cambio más que vamos a hacer como esto lo tenemos dentro de una carpeta no va a encontrar nunca el archivo index master por tanto nosotros vamos a agregar aquí los puntos y un slash para que se devuelva un directorio a templates y vaya a buscar el net master lo mismo para todos vamos a copiar la línea entera y la guardamos y con eso ya tendríamos listo los html ahora lo que nos falta es crear las vistas lo primero nos vamos a ir a vista aquí nos dan un ejemplo claro ya de cómo se crean las vistas así así que vamos a hacer lo siguiente nev index listar le vamos a poner ya lleva un request por defecto tienen que ponerlo y como retorno vamos a poner request coma y el html en este caso sería usuarios slash tienen que poner la ruta completa desde templates como el base dir usuarios listar .html vamos a hacer lo mismo para los otros son cuatro para los otros cuatro sitios listar agregar modificar el actualizar eliminar y de nombre a cada uno le vamos a poner el mismo para no complicarnos la vida así ya está ya una vez creadas las vistas nosotros tenemos que crear las url las url ese aquí copiamos uno son dos tres cuatro y le vamos a poner una más inicio la poner o inicio listar agregar actualizar y la última va a ser eliminar y tenemos que cambiar aquí desde models que estamos importando ya de aquí desde la aplicación administrador estamos importando el archivo vistas y tenemos que traer todas estas funciones entonces aquí ponemos es el home va a ser index cuando yo llame al home me va a poner index listar se llama igual de hecho aquí me lo marca es agregar me llama el método actualizar y el eliminar y por último ahora para que funcionen los links vamos aquí a crearlos urls y ya vamos a la función listar y copiamos esto y lo reemplazamos en las siguientes ya este era agregar esto se llama actualizar eliminar eliminar ya si todo salió bien deberían funcionar ahora los links ya yo voy a darle shift f5 y ahora me dice que no encontró el módulo listar porque no lo encontró vamos a revisar ya aquí en el en el vistas si no me equivoco es en el urls o en el vistas en el vistas aquí en el vistas en el views.py nos faltó importar nos faltó declarar nuestro template de directorio por eso no lo han encontrado entonces ahora si debería esto funcionar vamos a ir nuevamente al sitio y de nuevo no nos funciona pero no se preocupó creo que nos faltó algo en las urls de nuestro archivo de nuestro proyecto que es en el urls de acá ah muy bien lo tenía lo tenía en mantenedores bueno vamos a ver tengo que tengo tantas ventanas abiertas aquí ok mantenedores tampoco no reverse match list list dice que no es una valida función valida vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí urls se llama listar views url views si me parece views punto listar que extraño que extraño que extraño que extraño vamos a ver tenemos el include tenemos el import views from administrator ah es que el profe las crea acá abajo las listas y nosotros necesitamos solamente a ver el admin part el include y este no lo necesitamos este no lo necesitamos y este lo vamos a borrar y va a hacer un include administrator punto urls luego en settings ya esto está bien tenemos nada que cambiar en el urls de acaba solamente nos falta from de aquí mismo importar las vistas vistas en vistas tenemos que importar el http response y hasta ahora solo eso nada y por las dudas vamos a grabar directo y si todo sale bien lo hay el mío el index master yo así llamo directo ahora el problema es el agregar claramente no está respondiéndome a los links como los agrego, así que los vamos a reemplazar ¿cuántos serán? 3 y control h lo puedo reemplazar ¿cuánto eran? 3 eran 35 vamos de vuelta ahí sigue ahí los llamó y que extraño que no los haya podido llamar directamente desde el URL pero si se dan cuenta ya me está funcionando sin problemas cada uno de los sitios el siguiente paso que vamos a hacer es empezar a crear los formularios en este caso vamos a partir por el agregar y lo vamos a probar o enlistar, hagamos enlistar es sencillo, bueno que igual hay que modificarlo yo les había mandado a ver podríamos hacer un buscar en buscar table en el de esto ¿para qué voy a hacerlo yo? si puedo conseguir uno gratis por ahí en internet este me parece bastante ya ese mismo ese mismo ¿sí? sí, sí, ese mismo htm en el gas table aquí control control A solo copy y ahora nos vamos a nuestra vista este ya no necesitamos el index master el index tampoco el views de momento tampoco eso no sé por qué lo abrí esto tampoco esto tampoco esto ya está listo vamos a irnos al listar vamos a ir uno por uno ya pegamos nuestra tabla fácil y bonito vamos a revisar y pues ya tengo mi tabla entonces ¿qué vamos a hacer? este va a ser nuestro ID le vamos a poner ¿cómo vamos a ver al usuario? vamos a poner un nombre vamos a ser súper cortito vamos a poner un nombre un correo y un teléfono vamos a ponerle nombre apellido correo y teléfono tenemos que serán cuatro campos entonces para que sean los cuatro campos nombre esta es la tabla que acabo de importar estos son los los TH son los header de la tabla lo que se llama T-Hat tablehead y T-Body que es el cuerpo de la tabla y todo dentro de un table entonces el primero va a ser el ID aquí vamos a poner el nombre aquí vamos a poner apellido correo y un teléfono ya a este vamos a ponerle el último campo y los demás los vamos a eliminar solo lo que está entre TR entonces va a tener una tabla con solo una columna ¿por qué con una columna solamente? porque luego yo voy a cuando empecemos a poner los datos voy a empezar a hacer un un ciclo aquí que me repita esta línea ya esto es una TR es una línea de la tabla ya y cada TD es una celda entonces vamos a guardar aquí vamos a mirar nuestro listar y como ven ahora tengo nombre apellido correo teléfono y texto de relleno ya que esto lo vamos a traer después de nuestro agregar ya tenemos nuestro listar listo así que o sea diseñado ya sin funcionalidad pero ya está vamos a pasar al siguiente que es agregar vamos a poner un formulario y un botón que diga agregar ya en este caso vamos a voy a traer esto para acá para que me sirva mientras torpeo para ver los campos el agregar y aquí vamos a hacer lo mismo bootstrap form generator así de flojo así de flojo cabrón a ver que hay acá ya textfield dos textfield este se va a llamar ya da lo mismo como se llama esto que es esto ah es el icono nombre vamos a poner esos dos ay que bonito mira icon uy que hermoso esto no lo conocía cabros se los presento ahí está el link bootstrap form builder hermoso este textfield va a ser nombre unique id en name ya aquí esto es súper importante chicos nosotros cuando trabajemos más adelante con JS nosotros vamos a traer los elementos por id igual los podemos traer por nombre pero normalmente se trabajan por id en cambio en cambio el formulario para funcionar y añadir datos se los va a llevar por nombre ya así que es importantísimo que no se olviden en los inputs poner id y nombre ya id nombre vamos a poner placeholder aquí el aquí el nombre de usuario ya se oye se está quedando bien bien lindo en display label sí ya aquí lo muestre el segundo va a ser apellido apellido el id placeholder aquí el usuario icon también vamos a poner lo mismo en display label no ya vamos a agregar otro text field y un ay no tengo que poner el nombre ya pero da lo mismo nombre el apellido en display label ah sí ese era sí correcto ah y requiere ya todos van a ser requiere lo hermoso es que cuando presionan el botón y tienen el requiere no avanza el formulario así que menos probabilidad de que tengan un error 500 ya teníamos nombre apellido correo y teléfono correo correo ejemplo arroba dominio punto tv vamos a ponerle un icon que icon hay un email o no en inbox ese adiós hoy está muy bueno esto está hecho en bootstrap jss y princejss hermoso ya estamos listos con este vamos a ver el otro el correo x x x x y ponerlos me suelo como icon phone again phone no bueno y la la búsqueda phone teléfono display label ya ya estamos form setting agregar y tendríamos el código ya aquí creo que ya tenemos phone a wason ya vamos a ver si es que solamente con phone pasa el código con ese diseño vamos a copiarlo con la del flojo obviamente ya y vamos a poner esto aquí vamos a guardar y vamos a ver que tal resultó esto vamos a actualizar y era en el agregar miren que bonito no me pesco los iconos solamente quizás son nuevos así que vamos a agregar el nuevo phone awesome vamos a agregarlo todos pero esto debemos agregarlos en el master pitch index master y lo agregamos acá y como vale por último estos van a tomar los últimos deberían tomar los últimos vamos a revisar correcto tomo el último que le mande y me piqué el los bordes de la pantalla que maravilla ¿no? vamos a cambiar este bootstrap si esto solo el font awesome y aquí estamos estamos listos con nuestro formulario todavía no tiene función miren eso era el required cuando pincho el botón y no está el campo me pide que lo complete se dan cuenta y ahí si funciona y no hace nada entonces ya estamos listos con el formulario vamos a ver placeholder aquí el nombre require está todo bien ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a necesitar para que funcione y agregué los contenidos nosotros vamos a tener que crear algunas algunas vistas algunos modelos en realidad que van a ser vistas que voy a tomar desde mi base de datos que en este caso es la es el googleite que está aquí vamos a ver si es que me puedo conectar a esa base de datos googleite tutorial lo vamos a poner una existente creo que no tenemos nos falta el usuario la password de de django django webadmin webadmin nada vale eso no tiene password en donde queda ahora aquí tutorial vamos a ver que hay y aquí tenemos todas estos modelos que hizo el profe de los cuales no los vamos a utilizar vamos a ver otros vamos a ver la tabla modelos ya estos los creó el profe y nosotros los vamos a dejar ahí porque ya están en la en la base de datos ya están hechos voy a crear unos nuevos acá abajo en el caso de ustedes en su proyecto probablemente esto va a estar aquí vacío van a tener estas dos líneas solamente entonces a partir de esas dos líneas en este caso como esto ya lo creó el profe yo lo voy a hacer acá abajo cómo creamos las tablas bueno aquí mismo está el torpedo yo se lo voy a explicándome que lo vaya haciendo ya vamos a ver que hay una clase le vamos a poner usuarios no hay ningún usuario cierto vamos a ver control h no no hay ningún usuario y de hecho es la única que vamos a tener así que vamos a crear nuestro modelo usuario ya como parámetro siempre el models punto model mayúscula puntos y con esto estamos diciendo que son las usuarios y partimos con las columnas que vamos a a definir en este caso las columnas que yo tengo si yo no le pongo una columna id se crea automáticamente como clave primaria ya así que solamente vamos a necesitar agregar estas columnas nombre, apellido, correo y teléfono entonces vamos con nombre apellido nombre apellido correo teléfono cierto y como como tipo de columna ahora ya tenemos el número de la columna y ahora le asignamos el tipo que sería models punto este charfield y podríamos poner max length max length 25 creo que iba a ser un número cierto si, solo el número el apellido va a ser adivinen que es lo mismo el correo también va a ser charfield pero este lo vamos a hacer más largo lo vamos a hacer de 50 y el teléfono va a ser un interger 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 y otro detalle que le vamos a poner a todo es que ninguno sea nulo nul false ya por último no es necesario poner esto pero si quieren lo ponen cf.id aunque lo tengo id así que y el nombre de la tabla que va a ser una subclase llamada meta y le ponemos debatable tutorial tutorial usuarios ya yo con esto tendría mi tabla donde voy a almacenar los usuarios donde voy a guardar todos los usuarios que voy agregando y desde donde mismo los voy a extraer cuando quiera hacer el listado como no define un primary key aunque podría por ejemplo id lo vamos a definir para que sepan como se define el primary key models.intriguer field ya y este va a ser primary key true no tengo que ponerle null false porque al ser primary key por defecto no puede ser nulo y ahí tengo id nombre apellido correo teléfono ya que vamos a hacer ahora nosotros para ver si funciona nosotros tenemos que ver que esto me fallo vamos a cerrarlo dije cierra de python balance.py make migrations ya me tiró ah escribí mal primary key que no me dicen que escribí mal primary key ahora si make migrations para actualizar miren aquí me dice el make migrations que hay una actualización por hacer que es crear el modelo usuarios es decir en nuestra tabla dentro de estas tablas me va a crear sería la última la tabla usuarios entonces ahora ya puedo en vez de make migrations cambiarlo y darle a migrate para que genere el cambio que me está indicando listo lo creo ya si reviso la tabla voy a actualizar acá refresh y aquí está el tut usuarios que creé recién ya si se dan cuenta está el id mi primary key el tipo inter mi nombre de tipo bar chart el tamaño que le di 25 le puse que no fuera nul lo mismo acá aquí era de 50 y este era entero ya porque tengo que cambiar el a un interior entonces ah por si acaso este programita el navicad le sirve hasta para conectar con oracle de hecho aquí tengo oracle le sirve para ver tablas ejecutar xsql etc 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 así que está bien bueno de hecho también tiene tenía esto un 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 donde era display options ah ese era el dal que me gusta pero para que se aplique tengo que reiniciar lo reinicio lo reinicio igual el problema y aquí está y se ve bien bonito ya entonces estamos en tutorial club vamos a ver las tablas y vimos la que estamos vamos a hacer la tu usuarios ya esto lo voy a dejar aquí al lado mientras porque vamos a hacer lo siguiente ahora ahora vamos a volver a arrancar el celular ya estamos listos con el server vamos a hacer un pequeño cambio en mi agregar el teléfono es del tipo number ya type number y el email es del tipo adn cual si no hago una roba no pasa maravilla de bootstrap vamos aquí a actualizar si yo le pongo a todo algo me tira cuando pongo el campo email me dice que tiene que haber un arroba aquí no me deja poner letras y hasta ahí estamos bien ahora como vamos a hacer que funcione nuestro agregar vamos a hacer el agregar y el listar al tiro ya en este caso voy a crear los modelos que me van a permitir trabajar con la base de datos en este caso no es en las vistas en las vistas donde vamos a modificar nuestros datos para que los traiga desde la base de datos y para poder agregarlas entonces nos vamos a vistas ya y tenemos el listar y vamos a agregar aquí dentro de esta vista una variable usuarios vamos a tenemos que importar el modelo ahora antes de empezar a modificar este modelo se llama modelo usuarios con mayúscula así que aquí vamos a poner arriba from Django no era from Django from.models import usuarios y aquí vamos a ir separando por coma a medida que vayamos agregando más modelos más tablas ya entonces ahora ya si podemos trabajar y editar nuestro nuestro import o sea nuestro nuestro listar podemos llamar desde usuarios punto objects para todo objeto usuario de data al usuario y los quiero todos para hacer el listado vamos aquí a generar un data una variable data o datos yo lo rebajo con data pero ya para que se entienda le voy a poner datos y entre llaves voy a poner usuarios aquí le voy a poner user no más users para que se entienda la diferencia usuarios nos igual a users ya es decir esta variable es la que paso acá y este es el nombre que yo utilizaré en el listado más adelante ya este datos yo se lo agrego aquí como un parámetro más al retorno y guardo con esto ya tenemos listo lo que necesitamos para el método listado así de simple no tenemos que saber sql para hacer un select no hay necesidad entonces nos vamos a listar y aquí donde yo les dije que íbamos a hacer un loop vamos a efectivamente hacer el loop se lo explico por u en como se llamaba el modelo este nombre y usuarios usuarios vamos aquí a traernos en vez del 1 vamos a poner u.id que es el primer nombre de la tabla ya en este caso para todos los usuarios que le pase lo voy a llamar de u en u vamos a traernos el nombre de la tabla id después el otro sería u.nombres el otro u.apellido el otro u.correo y el último u.telefono entonces vamos a copiar esto vamos a reemplazar los demás el otro este era nombre este era apellido y este era correo y el último era teléfono ya y por último cerramos el for guardamos vamos a revisar si Dios quiere debería traerme ningún dato aquí y efectivamente no trajo ningún dato porque no existe ninguno yo aquí en el navicad solamente aquí yo voy a agregar uno alex rassen a.bustos 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 l y el nueve siete diecio veis vale ya y vamos a ver si es cierto ya yo lo agregué directamente en la base de datos entonces si yo la actualizo atrás debería traerme estos datos vamos a listar y efectivamente ya me trajo el id uno alex rassen correo y el teléfono tenemos listo lo que es la primera parte del list vamos a ir ahora al agregar vamos a hacer que esto funcione ya si dan cuenta aquí no tengo id porque si no lo mando se agrega solo por autoincremento ya que es primary key entonces ahora vamos a nuestro archivo agregar no tenemos que ir a la vista al agregar y aquí vamos a hacer un pequeño cambio vamos a preguntar primero cuando yo solicite la vista vamos a preguntar si mandamos un método post a través del formulario o si simplemente entramos a través de un link al formulario para agregar si solo entramos por un link nos va a devolver la página solamente si mandamos un post tiene que agregar nuestro formulario si vamos a empezar if si el request punto method es igual a post entonces vamos a hacer una segunda validación o sea bueno ahí vamos a hacer que funcione el formulario en realidad ya si no retornamos el link ya aquí me está dando error porque no tengo el método todavía vamos a poner un va a ser igual a usuarios y aquí solamente cerramos ya no me da error sin embargo yo tengo que validar primero que los campos que le estoy mandando a través del formulario existan por lo tanto aquí vamos a hacer otro if y en este caso sería request punto request punto post punto get y el parámetro que le estoy pidiendo que me valide que en este caso sería el nombre aquí es donde yo pongo el id no el name del formulario es decir este de aquí por ejemplo aquí está el nombre este aquí este atributo es el que estoy llamando en el formulario el nombre así que tengan cuidado de no olvidar ponerle name a todos los inputs entonces el nombre y también quiero validar los otros cuatro campos así que voy a copiar el primero voy a agregar cuatro veces ya y el primero era nombre el segundo era apellido el tercero era correo si no me equivoco vamos a revisar agregar nombre apellido correo correcto y teléfono el último y teléfono entonces si estos objetos tienen datos procedo procedo con a negar los usuarios en este caso u va a ser un elemento del modelo usuarios al cual yo le voy a asignar los datos es decir voy a ejecutar el insert pero para antes de ejecutar el insert llamo cada uno u.xnome el primero va a ser igual a el dato que estoy validando en un punto apellido va a ser el un punto apellido que también estoy validando ¿ya? ¿puedo hacerlo sin la validación? sí, puedo hacerlo pero si va vacío va a tirar un error 500 y yo quiero que no ejecute nada si va vacío ¿para qué? para que no se me caiga el server y aquí es apellido ahí sí el otro es u.correo y va a ser el u.correo el último es el u.telefono ya aquí en el u después del punto llamo el nombre de la tabla cada uno hace el nombre de la tabla esa es la gracia de haber trabajado el con el mismo nombre de la tabla pueden hacerlo con otro nombre ¿ya? pero para no marearse pueden hacerlo con eso y por último le voy a poner u.save es decir creo el usuario desde el objeto y después lo guardo ¿ya? y por último yo le voy a después de haber guardado voy a agregar un retorno y le voy a dar un redirect para que me envíe al listado de usuario y en este caso el listado de usuario se llama listar entonces llamo ahí entre comillas al listar y si no si voy por el link me va a llamar al agregar ¿ya? con esto deberíamos ya hacer funcionar nuestro nuestro formulario entonces para que ahora funcione todo esto ya tenemos el submit tenemos el agregar podemos agregarle un iconito aquí un icon class como importamos las librerías de Fonaweson voy a dar un espacio aquí fa un fa copy ese es el que me guarda el formulario y por último en el form en action vamos a poner nada ¿ya? y en method vamos a poner post es decir cuando yo pinche el botón enviar va a ejecutar un post sobre la url que pongo aquí si no hay nada va a ser sobre la misma url por tanto aquí cuando me traiga la misma url va a preguntarme si el method fue post es decir el que pusimos aquí en el formulario entonces va a comprobar que lleve datos y si los lleva va a crear un objeto de usuario le va a asignar los valores a las columnas desde el mismo formulario luego lo va a grabar y me va a direccionar al listado para que yo pueda ver lo que efectivamente se creó de lo contrario si yo pido el agregar sin un post un método es decir yo pincho el link de agregar usuario simplemente me va a agregar me va a direccionar mostrar el formulario entonces ya tenemos todo guardado y ahora vamos a ver si funciona ya vamos a hacer control F5 y como vieron acá yo agregué uno desde la base de datos vamos a agregar uno nuevo que en este caso vamos a poner carlos ojeda correo segundo ojeda e arroba profesor punto el el número me va a flojear a buscarlo y voy a agregar la cantidad de números necesarios y voy a darle aquí agregar ah y ahí está el botoncito del icon que le de si funciona debería devolverme al listar y debería aparecer nuestro nuevo usuario vamos a ver y me tiró error ya me faltó un detalle voy a dar atrás para no perder los campos bueno ya se van a perder igual me faltó agregar una línea en el formulario ya aquí mismo después del form capture me faltó poner el c era cuánto era era c srf y un bajo token y esta línea solamente ya justo debajo quito del form le doy esa línea y pues ahora sí ahora sí debería funcionar esto vamos a tener que actualizar el sitio sí y vamos de nuevo carlos ojeda harris arroba harris punto cl y el teléfono no me lo sé 134 5678 ahora sí vamos con el agregar y ahora me miró un error en el response vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasó aquí porque así mismo tengo mi formulario y funcionó en el actions vamos a agregar la misma url que es agregar creo creo que se me faltó se me ha la vista agregar sí agregar claro estaba mandando el form a ningún lado vamos a probar de nuevo vamos a actualizar carlos ojeda harris arroba harris 1 3 4 6 7 9 están los 9 números así y todavía me está dando un pequeño error con el listar me dice reverse for listar is not a valid function ya me pasó lo mismo que con el link tenemos el mismo problema on action no mediante aquí lo pesco url se llama agregar cierto en el views en el urls agregar sí se llama agregar metod post csrf token y vamos de nuevo a probar no está tirando error cierto listar dice que no es una función valia al listar y de hecho me equivoqué porque aquí no es el agregar sigo aquí y el listar no en el modelo en la vista no me está devolviendo la lista listar vamos a ver por qué return redirect listar que sería esa función y el listar usuarios lo puse bien slash listar de hecho funciona cuando llamo en listar vamos a guardar todo nuevamente dice claro ahora metiera el error con el agregar vamos a hacer algo vamos a botar el server lo voy a subir de nuevo pero voy a agregar el insecure y vamos a ver por qué no me por qué no me funcionan los urls cinco días a ver no me está encontrando el módulo dice que no encuentra el módulo por qué no me encuentra el módulo el pb post va al post va al summit y acá no me dice nada nada que yo pueda entender aquí algo está fallando a ver vamos a ver en urls ya tengo el pad el include de hecho vamos a recuperar desde otro lado a ver si es que funciona bien tengo el admin.7 urls administrador.urls se llama administrador cierto administrador.urls y este está bien settings tengo debug files default valo end host vamos a copiar uno que tengo yo de acá está todo bien todo bien estoy comparando chicos un momentito static aquí no lo voy a poner en el slash porque está bien vamos a ir a nuestras urls ya quizás me faltan los nombres name index o home me voy a poner quizás esto es lo que me está faltando en los par ah cambiate por acá agregar actualizar eliminar views agregar actualizar eliminar y en urls ya este lo tenemos listo todo está también en este model importe el views el models no el models no va en urls si ya estaríamos y en el views estamos importando este es el views importamos render render redirect htp response models deberíamos deberíamos estar bien aquí vamos a volver a probar ahora y efectivamente ahora quedaron todos los que había intentado crear que si se creaban pero no me daba el retorno no ahora ahora todo lo que intentaba agregar de hecho miren si agrego uno nuevo ahora este es el porti me ha pedido sdf dominio hola arroba algo cl y número 9 25 25 25 25 20 ahora agregar y me reacciona el listado donde ya tengo mi último agregar ya perdimos harto rato haciendo esto en el error de hecho ya cuánto llevamos lavando una hora ya pero ya tenemos dos partes funcionales y ustedes ya han visto todo lo que he hecho el modificar chicos ahora vamos a modificar y vamos a eliminar estos son relativamente simples igual así que vamos a partir por el actualizar en donde está mi actualizar actualizar ya para el actualizar nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos con el agregar sin embargo tenemos que agregarle la id Diango internamente reconoce cuando yo creo esto internamente reconoce que si yo no le mando un id lo tiene que insertar en este caso no le mando un id pero si yo le mando el id no lo inserta es el mismo código no lo inserta sino que lo actualiza el método es el mismo exactamente el mismo así que vamos a partir en actualizar voy a tomar voy a tomar formulario del agregar y el actualizar va a ser exactamente el mismo bueno casi exactamente el mismo de hecho lo vamos a actualizar y si miramos acá ahora al modificar sale el nombre sin embargo ahora tengo que agregar el id entonces yo para hacer el id hice lo siguiente que estoy mirando un segundito ya lo primero vamos al método de agregar que en este caso sería mbuse.py y nos vamos a ir al este era actualizar listar agregar actualizar ya como les dije el método era el mismo pero vamos a hacer una pequeña modificación de hecho vamos a ver todo esto agregar y el listar que es exactamente lo mismo sin embargo ahora yo tengo un nuevo campo que es el request punto en este caso va a ser el id que voy a llamar yet id y y y y y y y punto id que es el nombre de la tabla va a ser este mismo id cuando yo le mando el id el actualizar reconoce que estoy actualizando y no insertando uno nuevo es la única diferencia después del save también me voy a listar sin embargo acá voy a hacer un pequeño cambio yo voy a agregar un campo de id que me tome desde la base de datos todas las id existentes y la agregué en un combo box para que para que así yo tenga que sí o sí elegir un id para agregar o sea para actualizar en este caso voy a hacer lo mismo que hicimos para el listar de hecho lo voy a copiar de aquí de aquí tal cual voy a copiar esto y lo voy a pegar acá estoy diciendo una variable users que de la clase usuarios me traiga todos los objetos y lo pasamos como datos al actualizar para que para poder agregar a nuestro campo las id que necesito de hecho les voy a mostrar un ejemplo que lo tengo acá yo en listar tengo aquí mi tablita en el agregar está el formulario sin id y en el modificar yo aquí miren tengo elija el usuario y esto los carga desde la tabla si se dan cuenta yo tengo tres usuarios y al modificar elijo uno pincho en editar y me carga el formulario ya este no se lo voy a enseñar porque voy a dejar que lo descubran solo como se hace una función simple entonces estamos acá en actualizar ya tenemos la función actualizar lista actualiza y si trae datos y ahora yo me voy a actualizar y así mismo como yo hice el listar el for de hecho voy a copiar ese mismo for para yo traerme el campo de 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 id para esto voy a esperemos voy a ver como se ve en el formulario ah está uno por fila ya entonces como es uno por fila voy a copiar este mismo el primer campo y arriba voy a seleccionar id de usuario de label for id input ya y este no va a ser input sino que va a ser un option select un select option este va a ser un era select select option value y con esto yo aquí voy a hacer mi o sea dentro del select ah y también te voy a darle nombre al select acuérdense un id este va a ser id y el nombre que va a ser id porque es el nombre de la columna de la base de datos y aquí es donde yo voy a hacer mi for mi siglo for porque voy a repetir tantas opciones como tantos usuarios tengan la base de datos entonces partimos con las chaves los porcentajes y for eh usuarios u usuarios y abajo finalizo mi for en for como valor yo voy a traerme el valor del id del usuario u id y como texto en el campo select me voy a traer de hecho me voy a traer lo mismo así que voy a hacer copy paste y voy a probar voy a probarme actualizar si le pongo modificar miren cuantos usuarios tengo tengo 6 vamos a modificar al 3 que esta duplicado carlos ojera ojeda modificar si se miren como yo copie el mismo ah tengo que cambiarlo aquí en vez de acción este va a ser actualizar actualizar así se llama cierto views.py actualizar si actualizar ya tenemos lo tenía que cambiar el post actualizar me llama la misma página y lo demás no tengo nada más que cambiarle nada más entonces vamos a ver y vamos a cambiar el número 3 ya vamos a agregar vamos a modificar vamos a seleccionar el número 3 este se llama carlos ya vamos a poner el segundo nombre raúl y es adelante no tiene ahora creo por si el número 9 7 7 7 7 7 si pincho el botón me tiró un error 500 porque parece que algo me faltó si algo me faltó en el views.py el usuario es actualizar y el redirect es listar usuarios.object.on usuarios.users aquí es usuarios.actualizar.html datos en la tabla los columnas son efectivamente es id nombre pedido correo que me dijo no me dijo porque el error 500 no me dijo correo video nombre teléfonos usuarios y este era un copy paste if request method post redirect y listar el me traje el otro de acá punto save vamos a ver algo no pasó aquí en el formulario y creo que fue el opción malo voy a revisar como tengo el opción por usuarios tengo lista por un usuarios actualizar un usuario está bien está bien está bien y después va el end for está bien el id 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 el action si no me equivoco en la vista se llama actualizar en urls que no me le puse actualizar está bien y ahora vamos a ver vamos a grabar todo y ahora vamos a ver que me está fallando puse este f el action si sale f5 porque me tiene error 500 vamos a cambiar los settings vamos a poner el tru de nuevo para que me diga porque me falla dice la vista actualizar no retornó un objeto de respuestas retornó nada en su lugar responsa algo está mal en la vista actualizar actualizar request request redirect listar este es lo mismo y este y este y este return render request usuarios agregar y este es actualizar .snml le paso los datos pero no me está retornando no me está retornando NO sin embargo si lo voy a actualizar me carga el formulario y al agregar obviamente no hace nada me devuelvo el formulario entonces mi error está en el request entonces teníamos que un momento, un momento, algo pasó sigamos nomás me estaban mandando ubicación en caso de emergencia mujer responsable la que tengo, salió de fiesta y por si acaso me mandó me acaba de decir, linda ya y por si acaso me mandó ubicación la fui a dejar a la disco yo junto con las amigas y mientras ella baila yo aquí estudio a ver, voy a cerrarle la ID mientras para ir probando uno por uno ya, entonces vamos a actualizar esto vamos a ir a modificar, dijimos que al 3 OSDF OSDF pero lo agregó lo agregó no actualizó vamos a ver por qué no actualiza en vez de generarlo de hecho lo saqué solo del request significa que no me está trayendo el user ID y por eso no lo estaba liando request pos get ID vamos a cambiarle el nombre donde está el actualizar vamos a cambiarle el nombre quizás user ID le vamos a poner quizás sea esto ah, que soy Larry puse nombre por eso no lo encontraba era name ahí está a ver error excelente excelente ya pero funciona funciona dejémosle esto como estaba ya ahora sí debería funcionar momento vamos a agregar actualizar el 3 SDF Puerti vamos a ponerle eso ya el número debería ser el 1, 2, 3, 2, 3 ADF Puert y al agregar el 3 lo cambió efectivamente no estaba trayendo el nombre ¿ven? por eso hay que tener cuidado cuando no entonces ya tenemos el listar tenemos el agregar y tenemos el modificar funcionando todo hasta aquí va perfecto ahora vamos a hacer el eliminar y eliminar va a ser muy parecido a este como yo ya me traje el ID de usuario para elegir cuál voy a eliminar simplemente chicos voy a hacer un copypaste y voy a cambiar voy a eliminar el formulario y voy a poner el botón eliminar entonces ahora nos vamos al delete el eliminar ya aquí también vamos a tener que hacer un formulario obviamente para que funcione el botón entonces vamos a partir si el formulario obviamente va a tener un método post entonces aquí vamos a decir si el método es post y si no aquí yo también voy a tener que necesitar que me liste los los usuarios para el para el el select este de aquí que va a ser del eliminar y también tengo que pasarle los datos al final y acá adentro también voy a comprobar que tengo un id vamos a ponerlo ahí if recuesta me falta el dos puntos y para eliminar vamos a hacer adivinen qué vamos a crear una variable id a borrar y esta id a borrar va a ser nuestro recuesto nuestro valor del recuesto y vamos a crear un objeto registro que va a traerme desde los usuarios aquí nosotros vamos a hacer un filtro vamos a decirle al a Diango que busque la tabla donde el id del usuario sea igual a esta id a borrar entonces este registro que me va a traer o que va a almacenar va a ser del tipo usuarios punto objects y en vez de elegir esta vez all vamos a decirle get y aquí nosotros le pasamos el filtro donde la columna id sea igual a la id a borrar básicamente con esto yo le estoy diciendo le estoy pasando la id a borrar la id que está en el formulario creo un registro que va a ser es básicamente un select from usuarios where id sea igual a la id que quiero borrar y ahora digo que este registro le pongo el delete delete from usuarios where id sea igual a la id a borrar y que a continuación me retorne un redirect a el listado que en este caso sería listar con esto tendría mi modelo ya mi vista lista ahora nos vamos a el html del eliminar y vamos a hacer un copy paste de nuestro formulario no voy a copiar completo nomás empieza aquí termina bueno el formulario solo el form donde termina el form cabrón donde termina el form no termina el form no lo copié porque acá si está cierto form y no está el form en el listar no no lo copié completo donde está mi generador de formulario si está me falta cerrar la etiqueta form ya recuerdenme cerrar etiquetas form eliminar pego el formulario el botón lo dejo los demás campos los elimino da uno nomás para no variarme y tengo mi opción ya y me falta cerrar el form que está aquí estaba pidiendo que lo cierre este es eliminar y lo demás todo queda así tal cual guardo vamos a cerrar los otros formularios que si no me equivoco eran ahí o era acá era ahí ahí sí vamos a guardar el agregar también donde tengo el form form esa línea aquí va lo guardo el listado no tiene forma vamos a revisar el listado cual vamos a eliminar eliminemos el 8 elijamos el 8 pinchamos me vuelve al listado y ya no está el 8 vamos a eliminar el 7 me vuelve al listado ya no está el 7 el 6 y ahí chicos tenemos nuestro CRUD funcional ya el resto ya de de edición de dejarlo bonito y todo ya es básicamente FA creo que este era Danger el icon este es el agregar no este es el no ese era el floppy dijémoslo vamos a ver acá el botón eliminar creo que este era Danger y el botón va a ser eliminar y no no era Danger vamos a buscar los códigos de los botones los tengo por aquí en el listado aquí los tengo con su paciencia el botón primario este es eliminar el floppy este es el FA remove y el botón Danger para que sea rojo el actualizar va a ser un warning si no me equivoco warning en la clase y el botón va a ser refresh y va a decir actualizar y con esto deberíamos ya estar listos listos con el CRUD vamos a ir listas tenemos agregar el botón azul con el icono el modificar tenemos el botón amarillo con el icono actualizar y el eliminar vamos a eliminar 6 al tiro no más y el 6 se eliminó chicos con esto tenemos nuestro CRUD básico ya funcional tienen que hacer lo mismo para cada tabla de su modelo de datos en su proyecto espero que les haya servido que les haya gustado si fue muy rápido lo siento chicos pero ahí ustedes pueden ir pausando el video viendo los códigos así que hasta aquí estaríamos todo listo cualquier cosita ahí está mi número cualquier cosa en whatsapp preguntan este soy yo y si no pueden molestar al profe igual así que eso chicos que les vaya bonito gusto de ayudarnos nuevamente y eso sería por hoy nos vemos que estén bien chau chau chau